Unas 20.000 conexiones no contarán con el servicio de agua potable en parte del cercado de Arequipa y zonas aledañas este 30 de septiembre. El motivo es la colocación de empalmes en tres puntos de la calle San Juan de Dios. Aproximadamente son unos 20.000 usuarios que son del circuito R3, que es la parte final del centro, es este parque industrial, algunas zonas que nos alcanza todavía de Bostamante, o algunas, no todas, porque son... ¿Este corto solo se tiene mañana? El trabajo, como no terminé de explicarlo, son más o menos 10 horas. Si no hay ningún inconveniente, que estamos haciendo tanto el municipio con nosotros toda la programación de que no haya una contingencia. Una vez terminado el trabajo neto de empalme, tienen que hacerse los anclajes, o sea, todo, digamos, esa T no puede quedar bailando en el aire, se le hace sudado de concreto, tiene que fraguar y recién se puede desoltar el agua. Una vez soltado el agua, pues no es que saltamos del reservorio y ya tiene usted en el último circuito, tienen que llenar el reservorio a una altura promedio, digamos, quizás a la mitad, y empezar a llenar las tuberías y pueden soltar. Unas 36 horas será la demora para que el servicio sea repuesto en su totalidad en las diversas zonas afectadas. Este tipo de trabajos se coordinan con los realizados por los trabajadores del Eje Vial Jerusalén-San Juan de Dios y los de Cedapar. Estamos obligados y comprometidos a hacer los empalmes, bueno, el pedido era para cuatro puntos de empalme. Justamente ahora, y disculpe la demora, hemos estado definiendo de que por falta de materiales y de logística, a pesar de haberlo solicitado el municipio provincial, no se va a realizar el empalme en Salaverde. Es decir, que de los cuatro que se pidieron, solo vamos a realizar tres. ¿Cuáles son estos que van a realizar? Estos son el ángel de la Alta de la Luna, el que se ha suspendido es Salaverde, y el otro es de Consuelo. No, 28 de julio. No, ya es Alto de la Luna, Consuelo y 28 de julio. Según la gerente de operaciones de Cedapar, Ludmila Murillo, este tipo de trabajos no se realizaban desde hace unos 30 años, por lo que son de gran complejidad. El área de trabajo se tiene que estar excavada a las zanjas, con los anchos correspondientes, para que Cedapar pueda entrar, cortar las tuberías antiguas, que bueno, realmente para mí es una experiencia muy buena, de ver qué tipo de material estamos hablando de hace 30 años, que ni cambiábamos porque era zona turística, monumental, entonces es una oportunidad. Se corta esa tubería que no es, pues, tampoco a la velocidad que como cortar PVC, ¿no? Hay muchos accesorios de fierro fundido, de hierro. Se saca todo ese antiguo material y se pone los nuevos materiales, que hay que empalmarlo en cada, mire, hay uno, dos, tres, mínimo, es cuatro empalmes en cada intersección. El empalme faltante sería realizado dentro de unos 20 días calendario, por lo que el personal para realizar la tarea el miércoles 30 deberá ser reducido. Nosotros habíamos planificado un total con los cuatro empalmes, más técnicos, ingenieros, un total de 25 personas, pero ahora vamos a disminuir, pues, un punto de empalme. Ingeniera, ¿por qué este punto de empalme no has hecho? ¿Que no ha entregado la municipalidad? No es que no ha entregado, sino que no, en realidad, no están los accesorios, que son de mayor diámetro, no han llegado con el tendido de la tubería hasta ese punto de empalme, y realmente mejor es hacer una cosa bien hecha que una cosa que por salir del paso, ¿no? ¿Están suspendidos hasta una nueva oportunidad? Sí, acá hemos firmado un acta de compromiso en que hemos dicho que, también, entendiendo el malestar de la población, pues, este ya viene a ser nuestro cuarto corte, que no lo van a poder pedir hasta dentro de 20 días.